Hoy vamos a hacer un tutorial bien rápido Vamos a hacer como está el clima muy feo aquí para bañar a los pollos Vamos a ocupar un poquito de vinagre Una tapita, una tapita nada más Vamos a ocupar un poco de alcohol Un poco de bicarbonato Y un poco de agua oxigenada Esto va a ser para los parásitos Lo que son curucos y el curucobarrera Alrededor un atomizador Nada más vamos a ocupar un poquito Entonces lo vamos a preparar Primero vamos a echar el bicarbonato Déjenme, es que con una mano no se pueda Vamos a echar una pizca nada más Permítanme un segundito porque así no veo Vamos a echarle el vinagre Una tapita de vinagre Miren, eso es lo que hace el vinagre Y con esto desinfectan todos los trastes Cuando vean que está muy enlamado Con esto lo desinfectan Ok, ahí está el vinagre Ahora vamos con La agua oxigenada Nada más un charquito Nada más para que vean Ahí está, con eso También pueden usar yodo Pero ya no tengo yodo ahorita Esto Este mejor que les enseño Les sirve hasta para quitar las marcas de los perros Ok, vamos a echarle un poco de alcohol Además un charquito Bueno, yo no ocupo mucho Ahí está Con eso Lo demás lo podemos concentrar Un poco de De agua Pero vamos a hacer que se disuelva todo Bien disuelto Para que no quede los El bicarbonato como hecho el lodito Miren Como se ve Yo le voy a echar un poquito de agua con Fabuloso Ya lo vamos a echar Esto no es todo Lo vamos a mezclar bien Esto se lo vamos a atomizar a los pollos Ahorita el clima está muy feo Entonces nada más es para prevenir Lo que es la cloaca Las alitas Y ya La colita Aquí está esto así Lo vamos a invertir El atomizador Abuloso si quieren no Pero nada más es para que No porque me gusta el aroma Ahí está Ok Se tapan Y ahorita les muestro ya Bañando a los pollitos Aquí están creciendo las plumitas Nada más hay que Recortar Para que Quede limpia la cloaca Lo tomizamos Ahora las alitas Es donde se esconde unos curucos Un poquito por acá Porque es donde se me van los curucos Dejamos la colita Vamos a improvisar Porque no tengo chalama Bueno pues así quedó Ya lo atomizamos Ahora sí que las partes más básicas De lo que lleva Ahorita pues vean Se ve mojada la pluma Pero Un ratito se seca Y la acomoda Se acomoda Y eso es para prevenir Los parásitos Y ahorita ya Estamos con su tratamiento De cada mes Y ya Creo que es todo Por el momento A ver si les gusta Y hasta la próxima